Soy Luis Bustamante, encargado del Centro Especializado de Control Biológico del Liceo Marta Martínez Cruz. Acá con los alumnos nos dedicamos a producir enemigos naturales y el alimento para ellos. El Centro Especializado de Control Biológico del Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz se crea con la finalidad de entregar más tecnología para los estudiantes de nuestro establecimiento. Esta es la sala de labores donde se hacen controles de calidad, se conserva lo que es el huevo de citotroga en fresco, también se analizan muestras de nuestros controladores y nuestro alimento. Esta es la sala de siembra donde en un estricto protocolo para controlar humedad y temperatura crece nuestro insumo de alimento para los controladores que lo utilizan. Esta es la sala donde tenemos los contenedores donde oviponen nuestros alimentos, las polillas. Esta es la sala donde se realiza la ovipostura de huevos de citotroga cerealera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!